Son las circunstancias de la vida. La sexta, que nos ha vuelto a pillar. Sí, 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 la sexta. Bueno, nos ha vuelto a pillar las circunstancias, son las que tenemos ahora mismo, ¿no? Una pandemia que no cesa y el problema está que llevamos ya mucho tiempo con ella. Sí, se detecta mucha fatiga social, sobre todo en sectores que les ha tocado combatir en primera línea esta pandemia, sectores sanitarios, etc. Y luego yo creo que a nivel de gestión, esto está dejando mucho que desear, por lo menos esa es nuestra impresión, ¿no? Ayer daban el dato, yo por lo menos conocía el dato, de que tenemos la mitad de rastreadores que hace unos meses, la gente, por ejemplo, que tiene niños pequeños o no tan pequeños, que le mandan a casa desde la escuela porque hay algún caso de COVID, se tiene que ir a casa, pero ellos como están vacunados se tienen que ir a trabajar y es un atlético desastre porque no tienes con quién dejar. Bueno, esto está siendo un poco desastre y me da la impresión de que va a ir a más y esperemos que con medidas más eficaces o con medidas que vayan más allá de las publicitarias, como el pasaporte COVID, que al fin y al cabo, hay una cosa cierta en toda esta pandemia que se ha demostrado, es al aire libre y con mascarilla no se contagia, donde hay un cierto peligro en las zonas cerradas y en las zonas de poca ventilación, entonces habría que habilitar otro tipo de medidas, como medidas de CO2, etc. Pero bueno, esperemos que entre todos, con responsabilidad y con medidas realmente eficaces, podamos hacer frente a esta pandemia y sobre todo con mucha vacunación. Sí, el gran problema está que nos enfrentamos ahora a unas fiestas que tradicionalmente son de reuniones familiares y ahí también es un peligro fundamental el que pueda ocurrir eso, claro. ¿Cree que con la relajación que ha habido o la posible relajación social que hayamos podido tener, ha llegado también una relajación institucional, es decir, pensando que ya esto se había acabado? Yo creo que se transmitió una idea en la que al final, bueno, no se trata de responsabilizar solo a unos sectores o a unos responsables políticos, sino que todos nos relajamos un poco al pensar que la campaña de vacunación nos iba a proteger absolutamente de esta pandemia, ¿no? Cuando toda la comunidad científica advertía de que estar vacunado significaba que probablemente si adquirías el virus lo ibas a pasar de manera más moderada, pero que eso no evitaba que tú fueras un factor de contagio, ¿no? Y entonces, bueno, la relajación pues nos ha traído a la sexta ola, ¿no? Todo el mundo preveía que iba a venir porque además la comunidad científica, la comunidad médica nos advertía de que en invierno iba a ser un problema porque se iba a sumar la gripe. Me dicen que hay muchos casos de bronquilitis en los niños y que todo esto se va sumando, ¿no? No es algo que se va restando, sino que es al contrario, se va sumando, ¿no? Y desgraciadamente, pues como antes decía, ¿no? Se han rescindido contratos, la atención primaria está como está, tenemos a las enfermeras haciendo pruebas de PCR, muchas citas ya no son presenciales ni tan siquiera, ya hay citas telefónicas, entonces, bueno, es un problema grave que hay que abordar con seriedad y con rigor y no se puede, yo lo he dicho siempre a lo largo de la pandemia, no se puede responsabilizar a las personas en términos individuales. La administración pública es la primera responsable de que la sanidad pública funcione, ¿no? Y me parece que en ese sentido, pues bueno, hay cosas mejorables, ¿no? De todas formas, claro, es que también a la hora de tomar medidas, si tenemos que andar dependiendo de lo que digan los tribunales, cada vez que se va a dar un paso, es un problema también añadido, ¿no? Bueno, esto me parece, es que en este país, que es un país en el que se han cerrado periódicos, incluso se ha torturado a gente como Marcello Tamendi, siendo director de un periódico, hay una sentencia judicial que dice que la libertad de expresión hay que salvaguardarla, hablando de los karaokes, es que me parece ya un disparate de un tamaño descomunal. Luego, claro, la gente nos pregunta por qué somos independentistas, pues que yo creo que cada vez hay que explicarlo menos. ¿Cuál es el problema? El problema es que este país no tiene instrumentos de soberanía para decidir, entre otras cosas, medidas de carácter, digamos, de garantía de la salud pública, y en esas circunstancias estamos. Y yo he dicho en muchas ocasiones que a nosotros España, como Estado, nos trata como menores de edad, o nos trata con desprecio, o nos trata como si fuéramos incapaces de tomar decisiones por nosotros mismos. En mitad de una pandemia que afecta a la salud pública, hay un tribunal que dice una cosa, otro que dice otra, y lo que decimos es, y nosotros y nosotras no tenemos más remedio que acatar lo que dicen instancias muchas veces de fuera del país, que no conocen ni tan siquiera el país, que lo conocen de oídas, y que al final determinan la vida de la gente que vive y trabaja aquí. Entonces, con nosotros, ¿con esto qué queremos decir? Es decir, que cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos de estatus político, cuando hablamos de una nueva relación de la nación vasca con ese Estado, siendo nosotros independentistas, pero que lo que planteamos es un cambio en el modelo de relación, lo que estamos demandando es que las decisiones se tomen aquí, y que las tome la gente que vive y trabaja aquí. Es tan simple como eso. No podemos estar al albur de determinadas instancias que lo que hacen es recortar nuestras libertades, tratarnos como menores de edad, o tratarnos como si fuéramos incapaces de tomar decisiones por nosotros mismos. Ese es el debate de la soberanía y no otro. No es un debate identitario, es un debate de eficacia y de instrumentos para hacer frente a los problemas. Sí, pero, Arnaldo, luego al final esto va para largo. Ustedes mismos tienen que estar en Madrid negociando cuestiones que no solamente afectan a Euskadi, sino al conjunto del Estado, porque no podríamos alterar la reforma laboral, por ejemplo. Hay cuestiones legales y es muy complicado el revertir todo esto. Es evidente que, bueno, nosotros, todo el mundo sabe que somos independentistas y que aspiramos a construir la República Vasca, ¿no? Pero en el entretanto hay muchas cosas que hacer y hay mucho camino que recorrer, ¿no? La reforma laboral, desde nuestro punto de vista, nosotros tenemos firmado un acuerdo, lo digo porque hay gente en el país que se olvida de esto, nosotros firmamos un acuerdo con el PSOE y con Podemos para derogar de manera íntegra la reforma laboral. Es decir, que la posición de Bildu en este sentido es una posición clara y evidente. Vamos a ver qué da de sí. Es que cuando demandamos la derogación íntegra de la reforma laboral hacemos una cosa que también nos parece que es digna de reseñar en términos políticos. Es que eso está en el programa de gobierno del PSOE y Podemos. Es que se presentaron las elecciones con ese programa. Es que firmaron un acuerdo de gobierno. Entonces, lo único que estamos diciendo es, oiga, ustedes van a cumplir su programa electoral o no. No, nosotros somos partidarios de la derogación íntegra de la reforma laboral. Ahora, nosotros somos conscientes de que la máxima responsabilidad para su derogación está fundamentalmente en dos espacios. En el espacio de un gobierno del PSOE y Podemos, que lo lleva incorporado en su programa electoral y en su programa de gobierno, en el espacio de la movilización popular, que a algunos se les olvida. Es decir, derogar la reforma laboral significa también movilizarse en las calles y plantear movilizaciones para su derogación. Y, en tercer lugar, la capacidad que tengamos nosotros, como fuerza de izquierdas independentista, presente en el Congreso, con cinco diputados y diputadas, de poder condicionar, repito, esa derogación o esa reforma de la reforma laboral. Y, en función de esos tres factores, movilización popular, cumplimiento del acuerdo de gobierno y capacidad e incidencia que tengamos, pues nosotros trataremos de que esa reforma se produzca y se produzca en beneficio de los intereses de los trabajadores y trabajadoras vascos y, por ende, también de los del Estado español. Bueno, algunos sindicatos son muy críticos, incluso con la postura adoptada hasta la fecha, por cierto, también por Bildu, en esas negociaciones, tanto de la reforma laboral como en la situación de la reforma de las pensiones. Bueno, pero hay sindicatos en el país en los que ya el Estado natural es siempre de enfado. No estoy refiriendo... O sea, nosotros sí que decimos una cosa. Yo siempre he dicho que acepto con absoluta deportividad democrática la crítica sindical. Ahora, la crítica sindical se tiene que hacer en términos políticos y en términos de ajustarse a la verdad de las cosas. Es decir, como ha dicho Ella, que Euskara Ria Bildu ha suscrito, ha pactado, ha negociado y ha acordado las políticas estructurales económicas del gobierno de Vitoria es sencillamente mentir, porque el gobierno de Vitoria tiene mayoría absoluta y, por lo tanto, había cuentas sí o sí. Y lo único que nosotros hemos hecho es que, frente a unas cuentas en las que nosotros no teníamos capacidad de modificación estructural, porque no son nuestras cuentas ni son nuestros presupuestos, podríamos tratar de mejorarlas con nuestra extensión. Nuestra extensión no era necesaria, podíamos haber votado que no, pero las cuentas serían peores si no las habríamos modificado. Oiga, no estamos diciendo que hemos alcanzado el macroacuerdo que necesita el país ni que tenemos los presupuestos que necesita el país. Simplemente hemos dicho que tenemos algunas mejoras. Oiga, nosotros hemos apuesto 30 millones más para Osaquidecha, decenas de millones más para Transición Energética, hemos creado un fondo para los afectados por el amiento. Bueno, estas cosas son las que hace Euskara Ria Bildu y las hace en la buena dirección desde mi punto de vista. La crítica sindical me parece que es necesaria y acertada en muchos casos y nosotros la asumimos con deportividad democrática. Ahora bien, una cosa es la crítica política y otra cosa es decir cosas que no se ajustan a la realidad y esta es una cosa que no se ajusta a la realidad. Bueno, ya que ha mencionado precisamente esa relación ahora mismo con el gobierno vasco y la aproximación que ha habido en estos presupuestos, ¿por qué razón no lo hubo antes? ¿Por qué eran menos permeables? ¿O porque tácticamente también Bildu ha tomado una decisión diferente en esta ocasión? No, ha ocurrido una cosa que desde nuestro punto de vista ha resultado llamativa y es que el gobierno vasco le hace una contraoferta a Bildu que en lo que supone la cuantía económica o los temas a tratar es superior a la que se le hace cuando nosotros éramos necesarios para aprobar esas cuentas y las aprobaron con Podemos porque entendieron que seguramente aprobar las cuentas con Podemos era menos costoso para ellos, ¿no? Y esto es la curiosidad del tema, ha consistido exactamente en esto. La cuantía del dinero aportado, que son 253 millones, es algo importante para nosotros, ¿no? Porque 30 millones para osaquidets es importante, por ejemplo. Pero para nosotros lo fundamental ha sido que hemos incorporado en la agenda, digamos, política, los temas que a nosotros nos interesan. Hemos metido vivienda, hemos metido juventud, hemos metido osaquidets, hemos metido derechos sociales, hemos metido transición energética, lucha contra el cambio climático, etcétera, ¿no? Y en ese sentido hemos jugado con, digamos, con la seguridad de que nuestra aportación no era necesaria a la hora de elaborar o de aprobar estos presupuestos, los hemos mejorado, no decimos que hemos hecho otros presupuestos, no avalamos las políticas estructurales que plantea este presupuesto, porque no es nuestro presupuesto, pero hemos mejorado cosas y entonces queremos ser útiles a la gente en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, pues ahora la situación está en, ya veremos a ver, hasta dónde puede llegar una relación de estas características. Por cierto, de lo que hemos estado hablando estos días también, hablando con otras fuerzas políticas, era de, bueno, ese posibilismo que ahora mismo se ve en Bildu, si ese posibilismo podría cristalizar, por ejemplo, pues en una alternativa. Se hablaba de la alternativa de izquierda, sobre todo con los cambios que ha habido también dentro del propio Partido Socialista de Euskadi. Yo no sé si la ve viable o no la ve viable, o si la han hablado o no la han hablado. No, vamos a ver, siempre digo lo mismo con respecto a esto. Digo dos o tres cosas que me parecen importantes. O sea, es decir, hay gente que entiende en el país que las políticas de alianzas hay que hacerlas contra alguien. Bueno, de esto sabemos mucho la izquierda independentista, porque se hacen en el pasado y ahora también, a veces se hacen políticas de alianzas contra la izquierda independentista. Nosotros no creemos que las políticas de alianzas hay que plantearlas en términos de ir contra nadie, sino ir a favor de. En ese sentido, lo que decimos es, nosotros estamos abiertos y hemos generado las condiciones para plantear políticas de alianzas que yo he definido como de multiamor, pero que pueden ser multilaterales. Entonces, en términos sociales, es muy probable y es plausible y es recomendable y además es cierto que tenemos un índice de contacto y de superficie mayor de contacto con gentes de Podemos o del PSOE, que están a la izquierda, entre comillas, del PNV y en términos nacionales deberíamos de tener una mayor superficie de contacto con el PNV, cosa que no ocurre. Y no ocurre porque ahora mismo el PNV, no sabemos si ahora el correo se ha convertido en su portavoz oficial, pero nos da a entender que entiende que no es momento de debatir sobre la soberanía de este país. No estamos de acuerdo con eso y lo que decimos es que esta política de alianzas tiene que responder a la realidad de lo que es el país. Y yo siempre digo, como última conclusión, lo mismo. Si nosotros fuéramos un Estado independiente, si nosotros fuéramos Dinamarca, hoy la Lendakari sería mayor de Niriarte. ¿Por qué? Porque habría un pacto de la izquierda en el país para hacer un gobierno progresista. Pero esto lo digo con absoluta naturalidad, no porque yo esté empeñado en desalojar al PNV, sino porque digo, oiga, la política consiste en la alternancia y en que haya alternancia también. Pero dicho esto, creo sinceramente que todavía no estamos en condiciones de poder habilitar, digamos, un gobierno de izquierdas de esa naturaleza. No por Euskala Riabildo, sino que probablemente otros agentes no estén hoy todavía ahí, ¿no? Pero bueno, se hace camino al andar. Bueno, de todas formas, claro, es que dependiendo quién mire, puede tener una reflexión distinta sobre Euskala Riabildo. Unos pueden verlo como un acuerdo de izquierdas, otros pueden decir, bueno, esto que ha ocurrido en los presupuestos es una aproximación, por ejemplo, al PNV. Algunos hablaban de bildunización del PNV, incluso. Con lo cual, bueno, ahí está planeando, por ejemplo, ese nuevo estatus. Usted dice que el PNV ahora mismo no parece que esté por la labor de hablar de soberanía. Pero si entramos en una ley como la del nuevo estatus, sí que habría que abordar ese asunto, ¿no? Que ha quedado la última vez en un cajón, por cierto. No, evidentemente, pero es que, claro, nosotros nos hemos despertado un buen día con un reportaje, macro reportaje, del Correo Español en la que dice que el PNV dice que no es momento de abordar el debate del estatus. No sabemos si el Correo Español ahora es el portavoz oficial del PNV o no, pero el PNV a nivel oficial no ha dicho nada sobre esto. Claro, hay cosas muy reveladoras que se dicen en ese reportaje. Se dice, por ejemplo, que la comisión de expertos fue un truco para secar el acuerdo de bases y principios que teníamos entre PNV y Euskal Herria Bildu. Es que esto empieza con un acuerdo de bases y principios entre Euskal Herria Bildu y el PNV, al que se suma Podemos en alguna de sus partes. Y, por lo tanto, lo que decimos es, nosotros estamos abiertos y consideramos que es urgente, entre comillas, abordar este debate. Porque este no es un debate identitario, repito, no es un debate de banderas. Este es el debate sobre quién decide qué en este país. El debate de la soberanía es un debate simple. Es quién decide, dónde decide y qué decide. Y nosotros decimos, deciden los vascos que viven y trabajan aquí, se decide aquí y qué se decide. Todo, todo se decide aquí. Y nosotros pensamos que en ese debate, la aproximación con el PNV no debería de ser muy extraña en términos nacionales. Lo que observamos es que el PNV no tiene ningún interés en hacer ese debate, al menos de momento. Y nosotros, además, creemos que ese debate hay que extenderlo a otras fuerzas políticas. Podemos es una fuerza política que, en principio, reconoce la plurinacionalidad del Estado y el derecho de autodeterminación. Por lo tanto, en este país hay agua suficiente para avanzar en esa dirección. Y, además, voy a hacer una predicción. El debate territorial va a ser uno de los debates que va a marcar en los próximos años el debate político en el Estado, porque los problemas nacionales en el Estado van a estar presentes. Y tienen dos posibles salidas. O se resuelven democráticamente, aceptando el carácter plurinacional y el derecho a decidir, o, si no, la contrarreforma de la mano de PP y Vox nos llevarán a un escenario de recentralización a través del Estado. Y este es, para mí, un debate central. Bueno, eso es precisamente lo que lleva a ser más considerado con este gobierno a Euskal Herriabildu, por ejemplo, el que la alternativa sea la que acaba de mencionar. Sí, es evidente que, a veces, desde mi punto de vista, lo digo con todos los respetos, se habla con una enorme frivolidad de estas cosas. Pero es que, vamos a ver, hay una amenaza real. No es una amenaza inventada. Hay una amenaza real a escala planetaria y a escala europea, que es el autoritarismo. Está creciendo en todos los países de nuestro entorno. Y esto no es una broma. Y vamos a ver próximamente las elecciones presidenciales francesas qué es lo que ocurre. Entonces, lo que decimos es, eso es un problema real también en el Estado español. Por lo tanto, la alternativa al gobierno del PSOE y Podemos es una alternativa mucho peor. No para Bildu, sino para este pueblo. Y, por lo tanto, tratar de cortocircuitar esa alternativa y ganar tiempo es bueno para este pueblo. No para Bildu, para este pueblo. Ahora bien, al mismo tiempo decimos, oiga, pero usted no se puede escudar en eso, PSOE y Podemos, el gobierno del PSOE y Podemos, no se puede escudar en eso para no caminar. Porque no se trata solo de cerrarle el paso a la derecha. Se trata de hacer políticas diferentes y alternativas a las que hace la derecha. En materia económica, en materia penitenciaria y en materia de resolución democrática de los problemas nacionales. Pero sí que es evidente que nosotros pensamos que en esta coyuntura observamos en determinados sectores de la izquierda un despiste monumental. No es ninguna broma que haya en el Estado español un gobierno del PSOE, del PP y de Vox. No es ninguna broma, porque esto nos lleva a recortes sociales, a recortes políticos y a un aumento de la persecución política de los sectores independentistas, entre otros. Y entonces, este es el escenario al que nos podemos enfrentar. O hay gobierno de continuidad, o hay gobierno de PP-Vox, o, cuidado, hay otra vez un gobierno mediante un pacto de Estado entre el PSOE y el PP, sacrificando la actual dirección del PSOE, en el que, al final, las cosas se quedan como están. Y nosotros no queremos que las cosas se queden como están. O sea, que me está hablando de que sí que cree que hay corrientes dentro del grupo de Partido Socialista que le gustaría revertir esta situación. Vamos, que se creen, por ejemplo, que ahora mismo el gobierno de Sánchez está en manos de nacionalistas, independentistas, separatistas, rupturistas y filoterroristas. Sí, no creo que se vaya a dar ese escenario. Pero yo creo que es más que manifiesto que existen sectores en el Partido Socialista, aparte que lo hacen público, que son sectores más ligados a la vieja guardia, determinados varones, que estarían mucho más cómodos en ese escenario que en un escenario de pacto con Bildu y Escarga Republicana. Eso es evidente. Ahora bien, las cosas en política no son como uno quiere, ni como uno desea, sino como lo que son realmente. Para mí el factor fundamental, el riesgo real, lo digo sin dramatismos, porque a la gente hay que decirle la verdad. El riesgo real en dos años o en año y medio es que el PP y Vox accedan al gobierno del Estado. Y eso pone en marcha un programa de contrarreforma, pero de contrarreforma sin complejos, en el que va a estar afectado el autogobierno, va a estar afectadas las libertades civiles, las libertades políticas y probablemente incluso el derecho de organización de algunas organizaciones políticas. Entonces, esto es lo que puede venir. Entonces, lo que decimos es, oiga, frente a esto, frivolidades las justas, que nos conocemos la historia del Estado, dramatismos los justos, porque yo creo también que hay que darle confianza a la gente. Es decir, las cosas no se repiten y no son siempre iguales y yo creo que este país tiene energías suficientes a todos los niveles para hacer frente a cualquiera de sus escenarios. Ahora, eso sí, la garantía de que los vascos y vascas, que son los que trabajan y viven en este país, vivamos en un escenario de democracia plena, es la República Vasca o el Estado Vasco o la soberanía vasca. Si no, siempre estaremos, digamos, pendientes de un hilo, pendientes de una elección, pendientes de unas elecciones que pueden, al final, condicionar nuestra vida a peor. Bueno, ya sé que no descubre nada nuevo, pero ya sabe que acaba de poner ahora mismo más palos en la hoguera, digo, sobre todo por aquellos que critican al gobierno de Sánchez y las relaciones que mantiene con su formación y con otras parecidas. Sí, pero la aritmética parlamentaria es la que es. Es decir, yo creo que, por eso decía antes, que al final la aritmética parlamentaria es la que es. Si tú cuentas con lo que cuentas y aquí, ese gobierno es posible porque ha habido un bloque de investidura que ha aupado ese gobierno. Y es evidente que en ese bloque de investidura participa Euskal Herria Bildu, como participa Escarra, como participa el Partido Nacionalista Vasco. Ahora, ¿la alternativa a eso cuál es? Eso es lo que... Y hay que aceptarlo sin complejos, y hay que aceptar que ese bloque de investidura en el que también está Podemos y ha formado parte del Partido Socialista, pues es el bloque de investidura que ahora mismo sostiene este gobierno. Es que este gobierno no tiene alternativa a ese bloque de investidura. Pues Hernando Oltegui, coordinador general de Euskal Herria Bildu, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros. Me han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, tendremos más oportunidades. Vale, a vosotros, me ha os quedado un placer. Vale, a vos, es que ricasco. ¡Gracias!